¿Cómo están mis amigos? Aquí les tengo un pequeño video sobre un circuito eléctrico muy sencillo y lo que quiero hacer notar en este circuito es como la corriente varía con la disminución de la resistencia. Aquí tengo una resistencia de 100 ohmios, la he puesto para que no llegara al límite de explosión que tiene el programa, este programa cuando algo está por encima de los parámetros pues explota el componente, el que se ve afectado. Y aquí tengo una resistencia variable de 10 kilo ohmios, podemos observar como si la resistencia está en su máximo volador, aquí la tengo en 10K, la corriente es bastante pequeña, mire, 891 microamperios. Microamperios es como si multiplicáramos el valor por 10 a la menos 6, ocurre la coma 6 lugares hacia la izquierda. Realmente es un valor pequeño, claro, serían 9 voltios dividido en 10.1K, porque se sumarían los 10K de esta resistencia más los 100 ohmios que están acá. 10K son 10 kilo ohmios. Si la pusiera, voy a ponerla de solo 1K, entonces ya el valor crece un poco más porque serían solo 9 dividido en 1100 ohmios. Aquí tengo 1000 y aquí tengo 100. Entonces, claro, tengo una corriente de 8, 18 miliamperios. Esto obviamente es una corriente pequeña debido a que la resistencia es grande. Si yo disminuyo la resistencia, la voy disminuyendo gradualmente, puedo notar como la corriente va aumentando. Lo que puedo decir, lo que puedo concluir es que a menor resistencia, mayor corriente. Aquí ya la tengo en 0, aquí está en 0 la resistencia variable, y lo que obtengo es una corriente de 90 miliamperios, lo que es 9 dividido en 100, que me dice, pues, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. De esa manera podemos notar como a menor resistencia, mayor corriente, a mayor resistencia, menor corriente. O sea, que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ese sería obviamente el criterio, o el detalle particular que quiero mostrar en este video. Que en un circuito la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. No se les olvide suscribirse al canal, darle like a los videos, comentarlos, compartirlos, porque eso me sirve obviamente para yo seguir haciendo más videos de estos, que son muy sencillos y muy didácticos para aprender esto de la electricidad, que es bastante interesante. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.